Vamos, ahora sí. Chicos, física. ¿En qué nos habíamos creado de física? Ya habíamos visto cargas, ya habíamos visto intensidad de corriente eléctrica y habíamos visto ley de Ohm. ¿No es cierto? ¿Sí? Les había mandado un deber, que era la página 58, ejercicio 2 y ejercicio 3. ¿Les mandé eso? No. No, no les mandé a un deber. Ok. Pero sí habíamos visto todo lo que es la ley de Ohm, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Ok. Entonces, mis queridos chicos, vamos a ver, les había dicho que son circuitos en serie y que son circuitos en paralelo. ¿Verdad? ¿Sí? Ya. Ahora, mis queridos muchachos, les voy a enseñar. Déjenme ver. Ok. Esto es el voltaje. Ok. A ver si es que más acá adelante les enseñan eso. Resistencia. Ok. Ok. Ah, sí, 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 sí. Ok. Listo. Entonces, vamos a seguir avanzando de manera escalonada. Ok. Ok. Para poder avanzar hasta donde yo quiero que lleguemos. Muy bien. Entonces, habíamos visto ley de Ohm, mis queridos chicos. Y vamos a trabajar el día de hoy en unos pequeños ejercicios. Ok. Muy bien. Miren. Aquí tengo un ejercicio. Página 59. Ok. Es dentro de la evaluación formativa que ustedes van a hacer. Ok. Así que, mis queridos chicos, vamos a analizar este ejercicio y vamos a resolverlo. Dice, este visa se usa, perdón, un circuito simple entre un voltímetro y un resistor y un amperímetro. Se puede notar que las resistencias medidas son 8 amperímetros para el amperímetro y 10 amperímetros para el voltímetro. Sin embargo, el amperímetro da una lectura de 0.200 amperímetros y el voltímetro de 15 voltios. Ok. Dice, explica la situación al hallar la resistencia del resistor en el circuito. Además, juega con las lecturas que tienen los amperímetros. Ok. Explica la situación al hallar la resistencia del resistor en el circuito. Es decir, mis queridos muchachos. Dice lo siguiente. Que, ya, dice que nosotros tenemos 8 amperímetros para el amperímetro y 10 amperímetros para el voltímetro. Ok. Sin embargo, el amperímetro da una lectura de 0.2 amperios y el voltímetro de 15 voltios. ¿No es cierto? Ahora, ¿Cuál será la intensidad con esto? Mire, nosotros tenemos que la intensidad, ¿No es cierto? Nuestra fórmula es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿Qué voltaje nosotros tenemos aquí? La intensidad nos mide que el voltaje, dice ahí que el voltímetro ha medido 15 voltios. Ok. Y el amperímetro ha medido 0.2 amperios. ¿Sí? Eso es lo que han medido. Ahora, la intensidad es voltaje sobre resistencia. Tenemos la intensidad, tenemos el voltaje, lo que debemos calcular es cuál es la resistencia. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos este y este nos falta esto. Entonces, despejamos. Este pasa a multiplicar, me quedaría resistencia por intensidad, es igual al voltaje. Y este pasa a dividir. Resistencia es igual, voltaje sobre intensidad, ¿No? Ya tenemos. Resistencia es igual, voltaje. 15 voltios sobre 0.2 amperios. Entonces, si yo tomo mi calculadora y divido, 15 dividido para 0.2, me da como resultado 75. Entonces, la resistencia será de 75 ohms. Ahora, esta es la resistencia del sistema. ¿Cuál es el sistema? Mire, entra la electricidad, llega al amperímetro, ¿Ok? Viene por acá, llega a la resistencia y llega por acá y viene y llega hacia el voltio. ¿Cuál es el espacio adecuado para cualquier situación que tengamos que manejarlo en el periodo de final? ¿Sí? Este es el sistema que estamos midiendo. ¿Ok? Pero debemos ver algo importante. Mire, dice que el... La resistencia para el amperímetro, o sea, la resistencia de este tiene 8 ohms. O sea, nosotros no sabemos si ya ha pasado lo que se dice, digamos. Y la resistencia del... A ver, déjame ver... Sí, 8 ohms. Y 10 ohmios para el voltímetro. ¿Ok? ¿Cuál será la resistencia para esto? ¿Cuánto medirá la resistencia? Porque hemos sacado 75 ohmios, pero de todo el sistema, incluido el amperímetro y el voltímetro. Porque si usted ha usado alguna vez un voltímetro o un amperímetro, o los... Ha visto que se usan, eso toma la corriente de aquí, la mide y la vuelve a mandar. Eso quiere decir que está también consumiendo electricidad. Y eso quiere decir que estos consumen algo de... O tienen alguna resistencia. En este caso dice que el uno tiene 8 y el otro tiene 10. ¿Ok? Entonces, ¿Esta resistencia de cuánto será? A ver. Dentro del periodo fiscal, el tema... ¿Qué será? A ver. ¿Qué notas de crédito de ser el caso que quieran que se le denita? Aunque las notas de crédito son solamente para el caso de... Bueno, en esto, mis queridos chicos, las resistencias se suman. ¿Ok? Este más de esta y más de esta me va a dar un total de 75 ohms. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo calculo este? Sencillamente los 75 restándole esto. ¿Ok? Entonces, sería la resistencia total va a ser la resistencia de el amperímetro más resistencia de aquí, R1 le voy a poner, y más la resistencia del voltaje. ¿Ok? Entonces, la resistencia total que era 75 ohmios va a ser igual a 8 ohmios más la resistencia 1 más 10 ohmios. Si yo despejo, me queda 75 menos 8 ohmios menos 10 ohmios es igual a R1. ¿Ok? Entonces, me queda aquí 70, 67 ohmios es igual a la resistencia 1. Y eso es lo que mide esta resistencia. Sí. Ay, perdón. Ya, ahí estamos. Les decía, mis queridos muchachos, que tenemos, ¿No es cierto? La resistencia total es igual a la resistencia del amperímetro más la resistencia 1 más la resistencia del voltímetro. ¿Ok? Entonces, la que calculamos era obviamente la total, la A, el ejercicio dice que es 8, la resistencia que no conocemos, y el voltímetro que era 10 ohmios. Se despeja, se resta y me queda el amperímetro o el amperaje total. ¿Ok? El amperaje, perdón, de la resistencia que nosotros estamos manejando. ¿Me entendieron? Porque para nosotros dos años atrás ya estuvo cerrado, tributado y entregado. Ok. Entonces, mis queridos chicos, así nosotros trabajamos. Dice una pregunta. Dígame. Dice. No es 57. A ver, 75 menos 18. 75, 65. Ay, perdón, sí, 57. Aquí les comento que mi esposa me está hablando a la oreja y me está confundiendo. Claro. Ok. Pero cabe en la edad que... Sí, porque 75 menos 10 es 65 y menos 8 es 57. Sí, perdón. Me disculpen. Ok. Entonces, mis queridos chicos, así nosotros trabajamos. Ok. Un costo día con los dos líderes y expertos y etcétera. Entonces, eso fue lo que en su momento se lo hizo, pero ninguna no estaba normal. Así nosotros trabajaríamos. La segunda parte dice, explica la situación a la llave de la resistencia de rector y titulado Max Cuella con las lecturas que tienen el amperímetro y el voltímetro para definir ciertas cualidades de ambos instrumentos con base a sus medidas. Bueno, eso no tiene mucho que... Mucha ciencia. Solamente, ¿Qué pasa si, por ejemplo, aumentaría el voltaje? ¿Qué pasaría con la resistencia? ¿Cuánto sería la resistencia total? ¿Qué pasa si es que disminuye el voltaje? ¿Cuánto sería la resistencia total? O sea, este, si usted se basa en esta fórmula, si aumenta el voltaje, como el voltaje es numerador aquí, ¿no es cierto? Si aumenta el voltaje, va a aumentar la resistencia. ¿Sí? Si disminuye el voltaje, va a disminuir la resistencia. ¿Ok? En cambio, el amperímetro, si aumenta el amperaje, va a disminuir la resistencia. Y si disminuye el amperaje, va a aumentar la resistencia. ¿Ok? Recuerde, siempre, esto es directamente proporcional y esto es inversamente proporcional. ¿Ok? Sí, entonces, eso tomar mucho, muy en cuenta. Muy bien. Así, así, nosotros nos manejamos, mis queridos muchachos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok, parece que hasta ahí tenemos todo bien, mis queridos chicos. Muy bien. Ah, 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 ah. Ya. Miren, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Son súper simples, mis queridos chicos. Miren, el B. Dices, ya acabo unas pruebas sobre cables conductores. Que tienen resistencias de 8, 4 y 3 ohmios. ¿No es cierto? En el mismo amperímetro se registran amperajes de 10 amperios. ¿Cuál es la potencia de cada uno? ¿Ok? Entonces, recuerden, voltaje es igual, no perdón, resistencia, es igual a voltaje sobre intensidad. O bueno, o intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos resistencias, de hecho tenemos 3, de 8 ohmios, 4 ohmios y 3 ohmios. Y tenemos intensidades de 10 amperios, ¿no es cierto? La misma intensidad es de 3 para los 3. ¿Cuánto vamos, o cuál es el voltaje de cada uno de ellos? ¿Cuál es el voltaje que deja pasar cada uno de ellos? Vamos a ver, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, va usted a tener que hacer esto. Es fácil, ¿no es cierto? Voltaje es igual, la intensidad era 10 amperios y la resistencia en algún caso es 8 ohmios. ¿Cuánto será el voltaje aquí? 10 por 8, ¿cuánto es? 80. 80, ¿no es cierto? 80, ¿no es cierto? 80 voltios. Esa es la 1. La otra sería la igualito, ¿no es cierto? Voltaje es igual, 10 amperios por 4 ohmios. ¿Cuánto será? 40 voltios. Y el último, 3 por 10, sería voltaje es igual, 30 voltios. Ahí están los 3 voltajes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así. Voy a poner un poquito más el cuaderno, por favor. Claro que sí. Ok, le decía, 10 por 4 sería 40 y aquí me faltó poner aquí voltajes igual a 10 por 3, 30 voltios. Ok. Muy bien. Listo, chicos. Así son estos ejercicios. Ok. Ahora. Ya. Ahora, mis queridos chicos, yo les hago una pregunta. Muy bien, hasta ahí, todo bien, ¿no es cierto? Si me entendieron. Tengo también. Si trabajaron y todo lo demás. Ok. Vamos a estudiar un poco más sobre lo que es el voltaje, mis queridos chicos. ¿Alguien sabe lo que es el voltaje? Tengo también una, una desatrimoncada. No, nadie. Señor Betancourt, ¿usted sabe cuál es el voltaje de su casa? No, pero el voltaje sería cuánto, no sé, cuántas responsabilidades. ¿Cuántas cosas hay prendidos así? No. Obviamente quedan en su valor. No, no, no. Eso es un valor fijo, señorita Ayot. ¿Cuánto es el voltaje de su casa? ¿Pueden considerarse a favor del... No sé. No sabe, ok. Señorita Vargas, ¿cuánto es el voltaje de su casa? No. Señorita Viteri, ¿cuánto es el voltaje de su casa? Es 120 voltios. Perfecto. Y para la cocina 220. Eso, eso es algo muy básico, chicos. Usted tiene un medidor en su casa, ¿no es cierto? Un medidor. Desde el laboratorio. Que alguna vez le han cortado por no pagar, ¿no es cierto? Sus papás se olvidaron de pagar la luz. Entonces, se acercan y le cortan el... ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede dentro de ese medidor? Dentro de ese medidor, mis queridos chicos, llega la corriente eléctrica, pasa por un contador. ¿Ok? De vatios o kilovatios. ¿Ok? Y sale aquí a unos dos cablecitos que tienen dos, este break. ¿Ok? ¿Ok? Me imagino que la gente... Tienen dos break. ¿Ok? Bueno, algunos tienen hasta tres. Pero bueno, digamosle dos. Generalmente nosotros tenemos dos. ¿Ok? Salen dos. Entran dos, salen dos. Cada uno de estos tiene una corriente de 110 a 120 voltios. A favor de ellos, digamoslo así. Porque entiendo que pasado ese tiempo ya el SAE incluso va a desvindar... ¿Ya? El hecho de... Entonces, cada uno de estos entrega 110 o 120 voltios. Pero todo eso deberá ser desde el uniforme. Y cuando usted une los dos, no irá a unirlo, pero cuando usted suma los dos, tiene de 220 a 240 voltios. ¿Ok? Como dijo la señorita Viteri, para las cocinas de inducción que... Que a los que tienen cocinas de inducción, funciona con 240 voltios. Así que es cierto, los electricistas cogen estos dos cablecitos, les lanzan a los dos igualitos y llegan a su cocina igualitos y esta cocina es de 240. ¿Ok? O de 220. Bueno, es de 220 a 240. ¿Ok? ¿Qué pasa si usted enchufa aquí... Su tele, por ejemplo. Se va a quemar. ¿Ok? Porque el voltaje excede a lo que la televisión puede soportar. Entonces, el voltaje, mis queridos chicos, se define como la energía potencial eléctrica sobre una carga definida. ¿Ok? O también se llama una carga de prueba. ¿Ok? Ya. Ok. El potencial eléctrico o el voltaje, que se llama también potencial eléctrico, se mide en voltios. Por eso es 110, 220 voltios. Dígame, señorita Delgado. ¿Por qué en las cocinas de inducción y en las secadoras tienen un cable diferente? Tienen como un cable grande y un enchufle grande. Ya. Ok. Los cables... Depende el grosor del cable para el paso de la corriente. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo aquí, aprovechando mi... Ya, esto. Miren este cable de aquí. Este cable de aquí yo me saqué de un cable de red. ¿Ok? De un cable LAN. De los cables que llegan a... De los cables que conectan los booters o que conectan la computadora de escritor. El... El cable... Este cable... Usted, en ese cable, tiene ocho de estos cablecitos delgaditos. ¿Ok? Usted tiene ocho de estos. Muy, muy chiquitos. ¿Sí ven? Demasiado pequeños, diría yo. Entonces, estos cables son muy delgaditos porque... Son capaces de manejar voltajes... Perdón, amperajes muy bajos. ¿Ok? Este cable le maneja un amperaje, digamos, de un... Hasta unos tres ohmios, por ejemplo. Le maneja este cable. Le soporta este cable. Exager... No. Estoy exagerando. Pongámosle un ohmio. ¿Ya? Y de acuerdo a como va aumentando el grosor del cable, va aumentando el amperaje que puede soportar. ¿Ok? Así que, por ejemplo, las secadoras, las cocinas de inducción, tienen unos cables gruesos. Tienen unos cables bastante grandes, bastante gruesos. ¿Por qué? Porque esos cables tienen que dejar pasar más amperaje. Esos cables están diseñados para que dejen pasar 80 a 90 amperios. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso es lo que deja pasar este cable grueso. Porque eso necesita la cocina o necesita la secadora para funcionar. ¿Sí? Por eso, mientras más grueso es el cable, mejor deja pasar la electricidad. ¿Ok? Entonces, les decía. Pero el voltaje como tal se mide en voltios. Por eso yo les decía. Usted puede tener su... Conectar sus luces de Navidad al enchufe. ¿No es cierto? Y tiene unos cables delgaditos. Salen dos cables delgaditos de esos focos. Porque el amperaje es muy bajo. Esos focos consumen muy poco amperaje. ¿Ok? Entonces, no hay problema si es que lo conecta. Porque el amperaje va a ser muy bajito. ¿Sí? Pero si usted conecta una cocina de inducción con esos cables de los focos. Esos cables van a explotar. Porque va a ser demasiado el amperaje para lo que ellos están acostumbrados a pasar. ¿Ok? ¿Sí? Aún así. Igual. En ambos casos usted está conectando a un... A una corriente de 110. Bueno. O 220. Dependiendo el... El... La conformación de su hogar. Pero. Debemos entender que los dos están conectados al mismo sistema. Pero. Mientras el uno funciona bien con cables delgados. El otro no va a funcionar bien con cables delgados. Va a funcionar con cables grandes. Gruesos. ¿Ok? Es por la exigencia. Y básicamente es por el amperaje. ¿Ok? De ahí el voltaje sigue siendo exactamente el mismo. Por eso les digo. Que el voltaje. Tiene esta fórmula. ¿No? La energía. O el potencial. El... La energía. ¿Cómo se llama? ¿Qué es suficiente? Energía potencial eléctrica. Sobre una carga de prueba. ¿Ok? Ya. Listo. Ahora. Un voltio. Se lo llamó en honor a un físico. Que se llamaba Alexandro Volta. Se le donó el voltio. Y es un joule. Por cada coulombia. Con... ¿Ok? Un voltio es un joule sobre coulombia. ¿Ok? Entonces. Bueno. Más allá de eso, mis queridos chicos. Entonces. ¿Cómo nosotros calculamos el voltaje? Entonces. El voltaje calculamos como la energía potencial eléctrica sobre coulombia. Esto por favor, guárdese. Anote esa fórmula. Porque la vamos a utilizar. ¿Ok? Ya. ¿Ok? Ahora. Para que exista, chicos. La corriente eléctrica que llegue en sus casas. Siempre tiene que haber una diferencia de potencial misterioso chicos. ¿Qué significa? Que en un lado haya mucha electricidad. Y en el otro lado haya poca electricidad. ¿Ok? Sí. Entonces. El voltaje realmente es esto. ¿No? Es el paso de un potencial mayor. Hacia un potencial menor. Esto es siempre. Es una ley. En todo. En todo. Este. En toda la naturaleza. Es por eso que usted. Cuando coge dos cables. ¿No es cierto? El un cable viene cargado de corriente. Y el otro cable no tiene corriente. ¿Ok? ¿Sí? Si usted. Enchufa. ¿No es cierto? Un. Un. Enchufa un enchufe. Vamos a. Hacer bien redundantes. Enchufe. 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 Y aquí están pelados los cables. Usted topa el un cable. Y no le va a pasar nada. Usted va a topar. Usted va a topar el cable. Y no le va a pasar nada. ¿Ok? Usted puede agarrar ese cable. Y no le va a pasar nada. Pero usted suelta ese. Y agarra este otro. Y sí le va a coger la corriente. Entonces usted dice. Ay, pero cogí solo un cable. Sí. Pero este cable es el que está llevando la corriente. Este cable no tiene corriente. Entonces, ¿cuándo se forma el? O ¿cuándo hay el voltaje como tal? Cuando usted hace circuito. ¿Ok? Como una resistencia. Usted hace circuito. Ahí se forma y ahí se genera el voltaje. ¿Ok? Caso contrario. No hay voltaje. Ok. Hasta ahí. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Ok. Si usted se ha visto que las pilas, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestro. Ya se acaba. Antes de que se acabe, vamos a terminar con esto. Usted ha visto que las pilas que nosotros tenemos. ¿No es cierto? Usted las guarda. Y mientras más tiempo esté guardado, igual no pasa nada porque no se descarga. ¿Sí? ¿Ha visto eso? Ya. Es porque la pila como tal tiene un polo positivo y un polo negativo. Y mientras no haya una conexión. ¿Ok? Desde el polo de más potencial hacia el de menos potencial, la carga se conserva aquí adentro. Se puede conservar en el tiempo. ¿Ok? Entonces, esa carga se llama potencia. Y esa potencia es, o se define como la intensidad al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Ok. Eso también, ténganlo muy en cuenta. Y con eso terminamos, chicos, porque se me acabó la hora. Nos vemos la siguiente clase. ¿Ok? Que Dios les bendiga, chicos. No estoy. Ahí estoy. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos la siguiente hora, ¿ya? Chao, 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 chau, muchachos. Chao, chao, muchachos.